En la vida estoy entendiendo, aprendiendo, recordando y en el camino voy haciendo. El que las reacciones de alguien, de no contestar, de alejarse, de no estar en tu vida, no tiene nada que ver contigo. Como diría Don Miguel Ruiz, no debes de coger lo personal. Y dos, entender, comprender, recordar que hoy soy yo el que está como protagonista o personaje secundario en el drama de tu vida o en tu vida. Y asimismo tú lo estás en la vida de otro. Ellos están en la tuya, tú estás en la de ellos. Y es como, ¿verdad? Es cíclico, ¿no? Algunas veces eres tú, algunas veces no entiendes el por qué tú eres tú, el que estás en la vida de ellos. Y no lo tienes que entender porque en el proceso es que tú entiendes que eras parte de algo más allá. Confuso, sencillo, y estoy aprendiendo y recordando que en la vida es una sencilla y mientras más estemos fuera de nuestra cabeza, más nos hace sentido. Te dejo con ese pensamiento. ¡Suscríbete!